Y ahora a nombre de Michi y su combo bravo, para el público presente, unas felices navidades, felicidades. Hoy quiero hacer un sentido homenaje al Michi Sarmiento, el gran juglar que se nos acaba de ir. Hace dos años el Michi a sus 81 años lucía vital en sus movimientos. Eran los de un hombre muy joven. Las arrugas de su cara solo reflejaban la inspiración por la pasión de su vida que era la música del Caribe. Me concibieron para músico, porque mi mamá vio tocando a mi papá el clarinete y quería tener un hijo que tocara el clarinete también. Y nacido. El primero de noviembre de 1938, en María la Baja, nació Blas, el Michi Sarmiento Marimón. Como a su mamá se le adelantó el parto y nació en un platanal, él mismo decía que había sido recibido en unas hojas de plátano. Por eso, varios años después, con gran picardía, con esa que le caracterizaba, se hacía llamar el hijo del platanal. Decía que había nacido músico porque cuando su mamá estaba embarazada, veía a su papá tocando el clarinete y decía que quería tener un hijo clarinetista. Pero que tenía que ser tan bueno como su papá, que era el gran Clímaco Sarmiento. El autor nada menos que de la vaca vieja y de pie peluó mandinga. Es que colombiano del Caribe, mayor de 50, que no haya bailado estas dos piezas al son de una papallera, miércoles, tiene alma de cachaco. Hasta yo, que poco bailo, las he disfrutado y muchísimo. Clara Marimón, la mamá del Michi, era cantadora de bullerengue y de las buenas. Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer el Michi al nacer de esta unión, sino el mejor de todos los juglares de nuestro Caribe tropical? Según me contó una vez, desde chiquito demostró su genio. En la banda 8 de diciembre, que dirigía a su abuelo, Pedro Sarmiento, principalmente integrada por su familia. Michi desde niño jugueteaba con los instrumentos cuando se lo permitían. Y fue así como comenzó a demostrar que tenía un gran oído y una gran vocación para la música. Desde que tenía 5 años, ya tocaba el bongo y cantaba. Yo desde que tenía 2 años, vi muestras que iba a hacer músico. En la banda de mi abuelo, en el pueblo, ya a los 5 tocaba bongo y cantaba. A los 14 años, el Michi estaba estudiando música en Cartagena. Ya comenzaba a tocar el clarinete, la pandereta y después su gran pasión, que fue el saxofón. En Soplaviento, otro pueblo de Bolívar, fue donde se ganó el apodo, que se convirtió en su nombre para siempre. Según él mismo lo contaba y con mucha gracia, decía que era feíto. Pero yo creo que era para que le dijéramos, No, Michi, si tú eres lindo y con esa vestimenta eres todo un rey africano. Así le decíamos. Bueno, el cuento es que una de las tías dijo, Ay, cómo es de feíto el niño, si se parece a Michi, el chonchito que tenemos en el corral. Desde ese día todos comenzaron a llamarle Michi. Y así se quedó el Michi Sarmiento. En 1955, cuando tenía 17 años, salió por primera vez a tocar en una banda fuera de su pueblo. Fue en Corozal, acababa de salir el Merecumbé, por lo que fue el ritmo con el que se hizo conocer inicialmente. Y a los 17 años salía a tocar por primera vez en una banda, eso fue en el año de 1955. En ese año acababa de salir el Merecumbé, entonces había un furor por el Merecumbé. Y siguió tocando en las mejores orquestas de las sabanas de Bolívar y Sucre. Y en Córdoba, en Corozal, Cincelejo, Montería. Así dio sus primeros pasos fuera de su pueblo natal. Y así formó su primera agrupación, que se llamó Michi Sarmiento y sus Matulleros. Hizo sus primeras grabaciones, que eran sencillos, de 78 revoluciones. Esos discos que son del año de UPA. Imagínense ustedes que ni siquiera a mí me tocaron. Después integró otro grupo, Michi Sarmiento y su Combo Bravo. Fue cuando comenzaron a ser de los pioneros de la salsa en Colombia. Y a grabar con el sello Fuentes, que en total grabó 9 discos. Michi comenzó a curtirse desde muy joven, con grandes figuras de la música. Como su papá y varios otros maestros. Imagínense, Daniel Santos, Justo Almario, el africano Manu Di Bango, que era un jazzista de talla mundial. Rufo Garrido, Pedro Laza, los corraleros de Majahual. Y dos cartageneros, que eran tremendos guitarristas. Sebastián Herrera y Sofronín Martínez. Es que Michi fue de los primeros intérpretes de salsa en Colombia. Que es, indudablemente, mi música popular favorita. Desde que salió la salsa hace mucho tiempo, en Cartagena solo se bailaba salsa y de la buena. Que es distinta de la salsa caleña. En Cartagena la bailan, como la he visto bailar en Nueva York y en varios sitios del Caribe, en una sola baldosa. Lo de Cali es una cosa completamente distinta. Es un ballet, hermosísimo. Y creo que es solo y exclusivamente de allá. Cartagena se ha diversificado mucho en sus gustos musicales. Cartagena está muy diferente. Mucha champeta, mucho vallenato, mucho reggaetón. El disco es eterno. El disco es pa, pa, pa. El chico es un bombo nada más. Michi Sarmiento siempre estuvo orgulloso de haber compuesto, arreglado e interpretado lo nuestro. Salsa y música colombiana en general. Pero, según él, siempre la hacía más caliente. Con eso quería decir que aceleraba el ritmo un poco. Como por ejemplo el porro. Pero Michi lo arreglaba y lo aceleraba un poco, siempre con su característico estilo del Michi Sarmiento. Ya habían pasado de moda aquellos maravillosos y espectaculares danzones. Pero se seguía escuchando el porro y la cumbia. Pero Michi y sus bravos interpretaban una música con más ritmo y sabor. Como el guaguangó, la descarga, la salsa y el búgalú. Michi fue el arreglista de varias de las canciones más emblemáticas del Joey Arroyo. Entre ellas, nada menos que Rebelión. El tema que inmortaliza el Joey se llama Rebelión. Ese tema yo fui quien le hice el arreglo a Joey. Hicimos eso en coproducción. Eso lo hicimos los dos. Yo dormía, yo vivía allá en la casa de Joey. Llevaba la música tan adentro que hace tan solo 9 años, a su 74, en el 2012, comenzó a integrar una agrupación de músicos veteranos del Pacífico y del Caribe. Interpretaban música de varias regiones de Colombia y del Caribe especialmente y se llamaba Onda Tropical. Tocaban sonidos colombianos de antaño y también otros como el reggae de Jamaica, pero con un sabor moderno. Con ese grupo llevaron los zones musicales de Colombia y del Caribe por el mundo entero. Michi fue embajador de la música en varios países de América, de Europa y del continente africano. Esa tierra que él adoraba, le encantaba y por eso se vestía como un rey africano. Como buen saxofonista, Michi también amaba el jazz y lo interpretaba de una manera espectacular. Él adoraba su saxofonista, era tan adicto a su instrumento musical que según me lo contó, más de una vez durmió abrazado a él, que era su amigo más fiel. A propósito, ¿sabías que el saxofón es un instrumento relativamente nuevo? Fue inventado por Antonio José Sax, conocido como Adolfo Sax, que fue un músico clarinetista e inventor belga, quien inventó, entre varios otros instrumentos de viento, el saxofón a partir del clarinete y lo patentó en 1846. Esto nos ayuda a entender por qué el Michi, si aprendió clarinete, terminó tocando saxofón. El Michi, él solo era un espectáculo interpretando su saxofón vestido de africano con esos colores hermosos, alegres, multicolores y siempre luciendo su sombrero kufi, muy típico africano. Su sola presencia alegraba hasta un velorio, era increíble, comenzaba a tocar y en su cara se veía que estaba literalmente transportado haciendo lo que más adoraba en esta vida. Y así nos extasiaba a todos y terminábamos embelezados escuchando sus tonadas. Hasta aquí esta historia llena de colorido y mucho ritmo, como era su música, que espero hayas disfrutado, pues es un sencillo homenaje para mi muy querido amigo el Michi Sarmiento, que ya no está con nosotros, pero que a través de sus composiciones nos acompañará siempre. ¿Cómo te ha parecido esta historia de uno de los mejores juglares del Caribe? ¿Alguna vez tuviste oportunidad de escuchar al Michi en vivo? Cuéntanos cómo fue tu experiencia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias de nuestro canal y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto y hagamos un homenaje al Michi hoy, escuchando algunos de sus discos.